A mucha gente le da pavor la trigonometría, pero también la geometría analítica y lo vamos a revisar en este reactivo. Como pueden ver este maravilloso dibujo que acabo de hacer sin regla, es un plano cartesiano. Recordemos que un plano cartesiano es un sistema donde consta de dos ejes, ¿verdad? Que le llaman ejes coordenados, ejes de las abscisas, que es el caso de las X, y eje de las ordenadas, que son las de las Y, la vertical. Conjunto a esos dos ejes, la intersección se le llama origen, ¿verdad? Que es el punto 0,0. 0 en X, 0 en Y, o sea, no hay movimiento ni horizontal ni vertical. Pero lo interesante de esto es que el problema me planteaba que teníamos dos puntos ya dados numéricamente. El primero de ellos es este que está aquí arriba, el rojito. Este rojito le llaman el punto 2, vamos a ponerle aquí como X2 y Y2. ¿Por qué X2 y Y2? Porque es el punto 2, así decía el problema, ¿no? 1.2, P2, P subíndice 2, si digo P y luego el 2, pues se escucha raro, ¿no? Y del de abajo, el de color azul, es nada más y nada menos que el punto medio. O también conocido como PM, que sería en este caso vamos a llamarle PMX, PMY, ¿no? O sea, correspondiente primero la X y luego la Y. Acuérdate que las coordenadas siempre van X y luego la Y, ¿no? O la Y. Y me preguntaba específicamente por el otro punto, el punto X1, Y1, ¿verdad? Que es el punto 1, P1. Así que estoy hablando de otra lengua. Y para poder calcularlo, pues tengo que utilizar alguna fórmula, alguna ecuación que me permita hacerlo de manera algeónica. Obviamente se puede hacer también de manera geométrica, pero este reactivo no venía de manera geométrica. Te lo estoy dibujando porque quiero mostrarte qué significa un punto medio y para qué rayos me va a servir. Porque el día del examen me puedo tocar con, me puedo topar más bien con alguno de estos reactivos. O sea, realmente el problema venía especificado algebraicamente. Obviamente, digamos con letras, no venía la gráfica. Pero pues por aquí está el punto, ¿no? ¿Por qué digo que por aquí está el punto? Porque realmente el punto medio lo que hace es generar una recta, o una unión entre tres puntos, una recta. Y acá, si te das cuenta, aparece... ¡Pum! Ahí se ve cómo se forma una línea a partir de esos tres puntos. Obviamente, lo voy a hacer primero de manera algebraica y luego te lo voy a comprobar de manera geométrica para que veas las dos vertientes. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Fíjate. La primera forma es utilizando una ecuación. Esta ecuación dice así. El punto medio... Vamos a ponerla aquí... Sí, vamos a ponerla aquí. Aquí apenas cabe. El punto medio se calcula por lo menos en dos partes. Con la PMX, que dice que es igual a la suma de X1 y X2 entre 2. Y la parte de PY sería PMY es igual a Y1 más Y2 entre 2. Esto significa que tenemos que despejar de ambas ecuaciones la X1 y la Y1 para poder nosotros encontrar el valor. Porque ya tenemos el PMX, ya tenemos el X2, ya tenemos el PMY, ya tenemos el Y2. Nos faltaría el Y1. Vamos a ver. PMX, ahí dijimos, era igual a menos 8. Esto es igual a... ¿El 2 lo podemos pasar multiplicando? Pues sí, de una vez, ¿no? ¿Para qué nos evitamos tener tantos procedimientos y podemos pasar el 2 multiplicando de una vez? Y sustituimos el PMX. X1 sería así, más X2, en este caso sería igual a... ¿cuánto? Menos 6. Entonces aquí le pondríamos menos 6. Menos 6. Ahí está. X1 es muy fácil. Pasamos sumando, ¿verdad? El valor de 6. Y multiplicamos. Menos 8 por 12 es menos 16. Más 6. ¿Cuánto crees que te va a dar? A ver. ¿Tú qué es bueno en las matemáticas? Menos 10. Así es, automáticamente la opción B ya la eliges con eso. Así de fácil, así de sencillo. Pero aquí lo vamos a concluir porque nos interesa que aprendas. ¿Va? Recuerda que hay más videos en el canal. Bueno, aquí tenemos esto. Igual pasamos el 2 multiplicando. El PMY sería 4. 4 multiplicado por 2. Y esto es igual a Y1 más Y2. En este caso es igual a... Y2 es igual a 10. ¿Vale? Ahora, multiplicamos. Pasamos restando el 10. Sería Y1 igual a 4 por 2 son 8 menos 10. Porque este pasaría sumando a restar. Y por lo tanto, Y1 es igual a minus 2. Y ahí está. ¡Ajá! ¡Qué fácil estuvo, Fernando! Bueno. Ahora, ¿dónde está ese punto? Menos 10 menos 2 estaría precisamente aquí. Por eso es que te puse ahí como un estimado. Porque obviamente, si es el punto medio, geométricamente debe haber una distancia que sea equivalente entre el P1 y el punto medio, y el punto medio y el punto P subíndice 2. Entonces, eso significa que si lo dibujamos, permítanme por este lado, lo voy a poner aquí, sí. Va a ser este. Ahí está. Ahí más o menos, no digo, no soy un perfecto dibujante, pero por lo menos lo puedes entender hacia dónde voy con este punto. Y si uno, ¿verdad? Si uno, esta línea recta, te darás cuenta que se forma una recta, igualmente yo como lo estoy haciendo con ganas, ¿verdad? Pero sin regla, pues se ve raro. Pero sí debe concluir una recta bonita. Igual si lo haces con una regla y con tu juego de geometría, te va a salir muy bien. Y sí, mira, si miras esta longitud, mira, te voy a hacerlo con mis dedos, el pulgar y el meñique. Si agarro estos dos dedos y lo pongo acá, miren exactamente lo mismo. Es la misma distancia. Por lo que dije que te iba a comprar geométricamente. Ahí se ve claramente que este es el punto medio entre el P1. Aquí te lo voy a indicar nuevamente el P1, que es el menos 10,2. Bueno, coma menos 2. Coma menos 2. Y el P subíndice 2, menos 6,10. Y ahí está. Por eso la opción es esa. ¿Y por qué la opción A no la es? Por cierto, si tienes la pregunta. Ah, lo que pasa es que muchas veces la gente se confunde en los exámenes de emisión. Dicen, ah, pues si yo sumo X1 y X2. O sea, si sumo estos dos, por ejemplo, menos 8 y menos 6, me da menos 14. Y lo divido entre 2, me da menos 7. Y si sumo 4 más 10, me da 14. Entre 2, me da 7. Por eso mucha gente empieza a decir, ah, bueno. Entonces el punto medio sería acá. Fíjate. Tomás para que veas el contorreo con esto. Mucha gente se confunde. Por eso reponen el examen. Porque no se dan cuenta que esta no tiene nada que ver esta recta con esta. O sea, es un punto medio. Esto no es un punto medio. O sea, el punto medio te lo está especificando el problema. O sea, no te vayas por otro lado. Si él está dando el punto medio, significa que tienes que despejar una de las variables X1 o X2. ¿Vale? Para que no te vayas a confundir. Y luego, ¿por qué repruebo? Y que no sé qué. Y andas llorando ahí porque no quedaste en la universidad. Así que vámonos con el quinto reactivo. Y ya sabes, cualquier duda, ve en los comentarios. Check it out.